Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy al primer vídeo de 2024 Estamos ahora mismo en directo, recordad que, bueno, igual cuando estoy viendo este vídeo no estamos en directo Pero recordad que tenéis todas las redes sociales abajo en la descripción Y que sería un verdadero detalle que os pasaseis por los directos Que de vez en cuando hago alguno que otro aquí en Youtube Pero bueno, en cualquier caso ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! Estamos aquí para hacer una especie de vídeo de celebración de esta entrada de año Y evidentemente como nos tomamos las 12 uvas, pues aquí en Youtube Pues lo que vamos a hacer es tirar los 12 singles Se vienen cositas muy chulas este año Tengo muchas, muchas ganas de traeros contenido interesante Ya os digo, estoy en directo, está la gente guapa Bueno, hay alguno que otro bastante feo por ahí Pero bueno, no es relevante Vamos a tirar 12 singles como si fuesen las 12 uvas Al banner de Julius, a ver si tenemos algo de suerte Que todo el mundo dice Que los singles en este juego están chetados Yo creo que no he tirado ninguno ¡Patatuelas tira un pavo! ¡Grande! Es verdad Gombiyu, putero y mentiroso Sobre todo mentiroso, pero también putero Pero es más mentiroso que putero Y mira que es muy putero En fin, gente, lo dicho 12 singles, estáis totalmente invitados e invitadas Hacer exactamente lo mismo que yo Para celebrar la entrada del año Mi recomendación es que no lo hagáis Yo como soy un poco ludópata Pues honestamente me apetece hacerlo Pero insisto, no lo hagáis Porque evidentemente no merece la pena ¿Qué me gustaría que me sal... ¡Cuidado, eh! ¿Qué me gustaría que me saliese? ¿Algún dupesillo de Julius? ¿De Julius ya no? Claro, de Julius no Algún dupesillo de la carta sería bastante bonito Pero bueno, no creo que ocurra En cualquier caso Cualquier cosa que no sea Julius Lo acepto bastante fuerte Dicho esto, ayer subí un videíto Felicitándoos el año Hablando un poquito de lo que ha sido el año 2024 Me gustaría que le echéis un ojo Si por lo que sea os gusta ver Alcafesín más allá de los vídeos Más allá del contenido habitual De gachas y demás Pues por supuesto agradecería que lo vieseis Porque es en ese tipo de vídeos Donde, pues bueno Os doy un poquito más de De algo más personal, ¿no? De conocernos realmente, ¿no? Que al final Yo a la mayoría de vosotros no os conozco Pero siempre me he sentido como que Como que estamos entre amigos, ¿no? Yo por ejemplo siempre que estoy en directo Siempre lo he dicho Me siento tan cómodo que siempre Acabo contando cosas en directo Que a lo mejor no debería contar Como por ejemplo Cosas relacionadas con el tamaño de mi pito Por poner un ejemplo Que solo hablas cuando estás con tus colegas ¿No? Y la verdad es que Ya os lo he dicho muchas veces Me siento tan cómodo en directo Que no me molesta Compartir ciertas cosas con vosotros ¿No? Y a pesar de que hay muchísima gente Que ya sabía ciertas cosas De las que comento en ese vídeo Pues ya os digo En ese vídeo me abro bastante Eh... Doy un poquito de... Abro un poquito las puertas de mi corazón Para que sepáis Como me he sentido este año Que ha sido un año raro Ha sido un año Bastante raro Así que ya os digo Voy a mover esto aquí Porque teniendo en cuenta Que estamos tirando singles Creo que queda bastante feo Ha sido un año bastante raro ¿No? Pero la verdad es que este último mes Lo ha arreglado bastante Este último mes Este último mes de diciembre Ha sido muy bonito Que si cumplo años Que si hace Dos o tres meses También conseguí trabajo Que si ahora Black Clover Mobile No sé Está todo siendo... Está como todo volviendo a su sitio ¿No? Y yo estoy bastante contento Así que ya os digo Eh... Espero que le echéis un ojo Eh... Espero que os guste Por supuesto Y espero que me salga algún SSR de aquí Que sería bastante bonito ¿No? Porque si no me voy a poner bastante triste Imagínate... Imagínate empezar Con los doce primeros singles del año Y que te salga todo vacío Pues estaría bastante feo La verdad Estaría bastante, bastante feo Yo creo que mínimo Un SSR tiene que parecer ¿No? Diría yo Pregunto Va tocando ¿No? Pero bueno Ya os digo Ojalá tengáis un año maravilloso Con... Muchísimos éxitos A todos los niveles Amorosos sobre todo Que estáis todos muy solos Porque sois muy feos A nivel de estudios A nivel de trabajo De verdad Os deseo lo mejor Y... Y espero que lo pasemos juntos Que es lo importante ¿No? Espero que lo pasemos juntos Así que nada De momento bastante mal ¿No? De momento bastante, bastante mal ¿Qué tenemos? Seis singles Hemos tirado seis singles Nos queda en la mitad En este momento Yo creo que ya Ya está todo el mundo atragantado ¿Eh? Por norma general En este punto A las seis subas Yo creo que ya está Todo el mundo atragantado Pero va Un SSR Tiene que salir Un SSR Tiene que salir No, esperemos que todo R no De hecho ya me ha salido un SR Esperemos que salga Por lo menos alguno más Porque claro Ya no vamos a tirar más Yo por lo menos No voy a tirar más Hasta los siguientes seasonals Que ya veremos cuáles son ¿No? Ya veremos si son Los dos restantes De la season 3 Los de la season 4 Ya directamente Porque evidentemente Acajono y Akiato Va a tirar Tupac Evidentemente Así que Mi intención Es no tirar absolutamente nada más Hasta los próximos seasonals Esperemos que se porten ¡Ojo! Esperemos que tengamos algo de suerte No aquí Efectivamente Aquí no tenemos nada Gombishu Sí, Gombishu Gombishu tiene bastantes problemas A mí siempre se me relaciona Con la lupopatía Pero yo me he dado cuenta En estos últimos meses Que Gombishu Es bastante peligroso ¿Cómo se nota El tener un Un sueldo digno? No, yo nunca soy de fiar Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que yo La lupopatía Es bastante fuerte en mí Es algo Que no puedo esconder Lo intentaría Me gustaría De hecho Me gustaría bastante fuerte Esconderla Pero Pero soy totalmente incapaz De evitarlo ¿Qué se le va a hacer? En cualquier caso Ahora mismo tengo Que me quedan dos ¿No? Sí, me quedan dos Me quedan solo dos Oye, uno tiene que salir Por favor Uno tiene que salir No me podéis dejar así Pasamos los doce Singles a doce Multis ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Pasamos de doce Singles a doce Multis Y así podemos hacer Por lo menos Sacar un SSR Yo creo que Podría ser viable Y nada Este es el último Single del año 2024 A mí singles Es que no me gusta Tirar Hay mucha gente A la que le encanta Pero a mí es que No me gusta ver O sea, no me gusta Ticar singles En fin ¿Qué hago? Tiro un multi Por los loles Tiro un multi Por los loles ¿O qué? Es que me pone muy triste Irme así Y no sé por qué Eso Me da esa sensación Muchas veces Hemos empezado En 170 Estamos en 158 Con lo que hemos tirado Ya a las 12 Y estamos con 6 sobre 100 Va, tiramos el multi Y evidentemente No voy a tirar nada más Porque por supuesto Que no merece la pena Así que nada, gente Lo dicho Pequeño videito cortito Para felicitaros el año Para no dejaros este día 1 de enero Sin videito Oye 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 En fin ¿Qué se le va a hacer? No se puede tener suerte siempre Mejor ahora Estos multis vacíos Que no En los próximos En los próximos vans Que por supuesto Pues serán Serán momentos Bastante importantes Lo dicho Lo repito Muchas muchas gracias Por estar ahí Un año más Espero que Que lo hayáis pasado bien En este En este año 2023 Conmigo Y ya os digo yo Que en 2024 Vamos a dar Bastante Pero que bastante Guerra Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!